¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve a la cintura! ¡Estira el balón! ¡Es un balón! ¡Estira el balón! Fisler, Jania, más abajo, se van directa a tocar este lado este Fisler Fisler, Fisler, Roger ¡Bien, bien! ¡Buena presión! Jania, cállate ¡Rápido, rápido! ¡Buena presión! No, Venecia, bandera, viste, creo. Aguanta, aguanta ya. ¡Ah! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Báquen! ¡Báquen! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Aguanta, sí! ¡Aguanten! ¡Va a correr, va a correr, va a correr! ¡Báquen, báquen! Lo siento, sin falta buena. ¡Les estoy diciendo! ¡Sí, Venecia, sí, Venecia! ¡No puede correr! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya, Luis Carlos! ¡Corre, a Luzca! Asesoría Jurídica Legal LegalMexico.com ¡Rápido! ¡Un, dos, tres! ¡Libésil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Luzca, va! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Tú, yo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Si les quieren un largo al medio ahí? ¡Ah! ¡Bien! ¡Mien! ¡Bien! 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 Lo mismo, Cari. Aguanta. Ya, Venecia. No, aguanta. Aguanta. Aguanta, 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 Aguanta. Aguanta, 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 Aguanta. Aguanta, 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 Aguanta 1, 2, 3, 4 ¡Potapé, traes tu espalda! ¡Potapé, traes tu espalda! ¡Me estoy diciendo! ¡Muchas gracias a todos! Carlos, ¿qué hiciste? Muévete, muévete, arriba, arriba, allá. Para, niño, para, para, para. Acéptale, corre, pipi. Sí, pipi, sí, pipi, sí, sí. Baje, baje. Bien, malería. Ya súbele. Síguelo, síguelo, síguelo. María, allá. Bajen, bajen. Bien. Ya murió. Bajen. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. ¡Eso! Aguanten. Allá viene, allá viene. Pase, 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 pase. Fue fuera. Cáile, cáile. Adelante, adelante, baja, 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 todos. Todos, todos, todos. Venga, flash, venga, flash, venga, flash. Piso fuera. Aguanta. Felicia. Venga, venga. Bien. Vamos, vamos, vamos. Anota, 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 tío, balón. Tiene balón. Morre, corre. Bienvenido. No, está solo acá. Rote, rote. Venecia. Bien. Bien, María, bien, bien. Bien, bien. ¡Rota izquierda, rota izquierda! ¡Ya, Iker! ¡Ah, bájalo, bájalo, bájalo! ¡Aguanta, atrás, atrás! ¡Aguanta, con ella, con ella, con ella! ¡A la Venecia! ¡Tiempo fuera, tiempo fuera! ¡Aguanta, aguanta! ¡Baja, Yori, baja, Yori! ¡Sí, Yori! ¡Tiempo fuera! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí! ¡Cáyle, cáyle, María! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen! 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 ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡Aguanta! ¡Ya, Ikerno! ¡Ya arriba! No puede ser Aguanta, aguanta María ¿Por qué se trate María? Ya, Ricardo Corre María Corre María Colóquense, colóquense Todo recto, aguanta Aguanta, aguanta Ya, Iker, Iker María No puede estar en roja, no está más siete Corre, corre, corre Aguanta, aguanta, aguanta Ya, el otro Tíbalo, tíbalo